Bueno J.K., póngame a la gente a beber, ¿qué dice? Javier, Fernández, para mí Se valieron de un error que cometí Para sembrar la cizaña entre los dos Confeccionaron la trampa y yo caí Tú lo pudiste evitar, pero no te importó Y te envenenaron el alma contra mí Se olvidaron que en el cielo existe Dios Date de brindarte alguna explicación Fue imposible porque nunca me quisiste oír Y te pusiste en mi contra llena de rencor No te importó mentir Es que en verdad parecías otra Y esas son las cosas que no te entendí Y te pusiste en mi contra llena de rencor No te importó mentir En verdad parecías otra Y esas son las cosas que no te entendí No entiendo cómo se impuso la maldad Si el mundo se empequeñece ante el amor Y uno por defender su felicidad Se le enfrenta lo imposible sin temor Pero en ti el resentimiento pudo más Y hasta parecías feliz con mi dolor Me condenaste por tan solo un error Prendiste fuego, me tiraste a quemar Pero en la misma llama seguro estoy Que tarde o temprano te consumirá Te darás cuenta cuando quieras Grita y de repente pierde el eco Tu voz Tu voz De doctor Barco, campos Mi querido pediatra Gracias por cuidarme al rey Hoy por rumbos diferentes cada cual Deambulamos tratando de ser feliz Algo que tal vez no logremos jamás Porque aunque lo niegues Vives sufriendo por mí Qué amarga experiencia nos marcó el final Qué desilusión tan grande recibí Un día pero ya muy tarde te darás Cuenta que soy inocente Que no te mentí Vas a lamentar mil veces Creer en la mentira Más que en mi verdad Tratarás inútilmente Que vuelva a tu vida Pero no podrás Buscarás en tu desierto Un día sin sol Para refrescar tu fuego de ansiedad Y cada frase que encierre una canción De las que yo canté Más cerca del agua Día de la luz Y cada frase que encierre una canción Y cada frase que encierre una canción